En muchas ocasiones puede ser necesario usar la fuerza muscular en forma violenta. Entonces puede presentarse un dolor repentino en la espalda o el costado o en un brazo o pierna y se le llama lesión muscular. A. Casi todo esfuerzo muscular debe su eficiencia y capacidad a la acción de palanca de los huesos y sus coyunturas. Las palancas son de tres clases o géneros. En la palanca de primer género, el punto de apoyo A se encuentra entre la fuerza de resistencia B y la fuerza impulsora C. La inclinación de la cabeza se debe a uno de los pocos ejemplos de palanca de primer género en el cuerpo humano. Su acción es de carácter doble o alternativo. Una palanca de segundo género nos ayuda a levantar todo el peso del cuerpo al ponernos de puntillas. Este tipo de palanca tiene el apoyo A en uno de los extremos. La fuerza impulsora C al otro extremo y la fuerza de resistencia B entre los dos. Un movimiento largo de la fuerza impulsora produce un movimiento más corto pero más potente de la fuerza de resistencia. Una palanca de tercer género también tiene el apoyo A a un extremo. Pero la fuerza de resistencia B está al otro extremo, mientras que la fuerza impulsora C, en este caso, está entre los dos. El doblar el brazo es un ejemplo de los muchos movimientos del cuerpo con palanca de tercer género. Estos tres movimientos de palanca básicos están presentes en una variedad infinita de combinaciones y grados en todos los movimientos del cuerpo, con más de 200 huesos individuales y más de 600 músculos responsables por su número y complejidad. El saber cómo usarlos inteligentemente ayudará a evitar lesiones. Por ejemplo, si usted trata de levantar del suelo un objeto pesado, se agacharía así. Veamos qué clase de palanca empleó. He aquí el cuerpo agachado con un bosquejo del esqueleto. Obsérvese la espina dorsal, que no es sólida y rígida, sino una columna flexible compuesta de vértebras individuales. Obsérvense también los músculos que soportan el esfuerzo al levantar. Comparando el cuerpo con la palanca, la coyuntura de la cadera corresponde al apoyo A y la espina dorsal flexible al brazo de palanca. Al igual que la espina dorsal, el brazo de palanca está representado como un número de segmentos unidos y no como una varilla. La fuerza de resistencia B está cerca del extremo del brazo de palanca. La fuerza impulsora C es aplicada a lo largo del brazo de palanca, suministrada casi completamente por los músculos de la espalda con ayuda de algunos músculos de la cadera. Durante este movimiento de palanca, los músculos tienen que levantar no sólo el objeto pesado, sino el peso del tronco. Y a la vez, transformar la curvatura de la palanca en la forma de la espina dorsal cuando el cuerpo está erguido. Así, al sobrecargarlos, los músculos de la espalda pueden resultar lesionados. Comparen ahora ese modo de levantar con el modo sensato y seguro. Con el cuerpo y su esqueleto en esta nueva posición, se ve que la espina dorsal está casi recta. Esto releva a los músculos de la espalda casi por completo, no sólo del peso del cuerpo, sino del peso por levantar. En su lugar, una nueva serie de músculos fuertes de las piernas está lista para hacer el trabajo de levantar por medio de un sistema de palancas. El movimiento de elevación lleva el peso hacia arriba, en una dirección casi perpendicular, con todas las palancas contribuyendo uniformemente. En el dedo gordo del pie hay un apoyo, otro en el tobillo, un tercero en la rodilla y un cuarto en la articulación de la cadera. La espina dorsal, una vez recta, actúa como una columna sólida. Ahora, nótese que la fuerza de resistencia B está ahora casi directamente sobre todo el sistema de palancas que ahora funciona de la manera más eficiente. En lugar de una sola palanca, hay cuatro palancas y cuatro fuentes de fuerza muscular. Aunque el trabajo hecho es el mismo que se hace desde agachado, ahora es distribuido de manera razonable entre todas las partes activas. En el abdomen hay cinco puntos débiles o peligrosos, donde una posición defectuosa durante el esfuerzo puede causar una ruptura o hernia. Uno cerca del ombligo, dos en las ingles y dos en la mitad superior de los muslos. Bajo la presión de compresión, una porción del intestino puede ser forzada hacia afuera a través de una de las zonas débiles, formando un bulto debajo de la piel. Esto es una hernia, que puede interferir gravemente con las funciones del cuerpo. Las hernias pueden ser evitadas o disminuidas, evitando esfuerzos musculares innecesarios. La fuerza muscular debe ser aplicada de modo que distribuya el esfuerzo entre tantos músculos del cuerpo como sea posible, para hacer así el mejor uso posible de las palancas del cuerpo. Si tiene que empujar un objeto pesado, no lo haga así, sino así, dejando hacer el trabajo a los músculos de las piernas. Si tiene que levantar algo pesado o difícil de manejar, no lo haga solo. Consiga ayuda. Asegúrese de pis firme. En lugar de hacerlo así, hágalo con seguridad. Así. Evite el peligro de una lesión para no acabar así, o así, sino así. Asistencia. Se va a ir. Asistencia.